hola amigos sean bienvenidos a un vídeo nuevo el día de hoy voy a intentar sacarme esta super skin que salió a ver bueno hay que empezar por esto tenemos una bueno ahí está más o menos vamos a reclamar nuestros 500 de oro pero no sé en dónde está aquí está este es un skin que la verdad me gusta mucho recuerdo que la primera vez que la vi fue con ahí en un vídeo de donato y me gustó eso fue hace como no sé unos dos años y hoy me la voy a sacar parece que también está en la tienda misteriosa por si no me alcanza el oro tengo 134 mil 905 monedas de oro así es que creo que con eso me la me la saco espero sacármelo a ver pero aquí está está el skin que cuesta 450 de estos tokens tenemos esta de paquete este tiburoncito pero no me gusta el skin tenemos aquí varias skins varios trajes esta es una mochila ahora viene una pared dos paredes esta de trébol de la suerte creo que salió apenas hace poco no tenemos aquí tenemos aquí una moto una granada así es que vamos a intentar sacármelo ah tienda clásica oh miren esta esta camisa se ve se ve bonita se ve buena vamos a ver como regreso sale vamos a ver con cuánto no me la puedo sacar vamos a ver las reglas bueno no entiendo muy bien pero vamos a darle ah ya 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 las verdes son para la tienda premium y las amarillas son para la tienda clásica sale ya entendí el demás por dar giros y nos dan tickets de oro royal de armas de diamante incubadora y cinco fragmentos de cubo mágico así es que vamos a dar vamos a ver el primer giro de cuatro mil de oro vamos a ver qué suerte tengo uh empezamos bien ya tengo treinta un giro sale vamos a darle otro giro ajá otros treinta otros treinta ya llevamos sesenta vamos a ver vamos a ver otro giro uy otros cuarenta no puede ser y otros treinta ah no bueno ni vi vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya llevo ciento treinta bueno vamos a darle a admitir confirmación confirmar otros ciento treinta setenta ya tengo doscientos 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 diez doscientos cuarenta uy ya voy gastando hartitos hartitos hartito oro eh todavía me quedan ochenta y cinco mil vamos a darle otro otro más cuatrocientos cuatrocientos me faltan cincuenta ahí está ya tengo para canjear ya tengo para canjear si amigos ya tengo para canjear y me sopro todavía un buen de oro sesenta y cinco mil sesenta y cinco mil me gasté si prácticamente a la mitad tenía ciento treinta mil de oro me me gasté la mitad me gasté sesenta y cinco mil de oro muy buena muy buen evento ahora sí se la rifo la neta garena pensé desde ayer empecé a ver algunos videos en youtube donde decía que si le iban a regalar y dije no la neta no la que no no me la creía así es que ah vamos a reclamar esto confirmar la verdad ahora sí se la rifo la garena se pasó de buena onda así es que vamos a canjearla de una vez confirmar a ver dónde está ahorita vamos a ver si doy otro giro inventario aquí está sí ahí está amigos tenemos esta skin muy buena según también iba a venir otra de creo que creo que es de un texturero igual de este skin pero al parecer no salió aquí en esta región vamos a equiparla aquí está la tenemos la sacamos con sesenta y cinco mil de oro bueno ahorita aquí le voy a poner cuánto me gasté de oro pero sí fueron sí casi los sesenta y cinco mil de oro que me gasté a ver también aquí creo que viene vamos a ver por aquí también parece que vi un vídeo aquí no está ah bueno esa skin también está buena parece que había visto un vídeo que aquí aquí también estaba pero bueno al parecer no no esta camisa también está chida eh pero a ver a ver esta mochila está buena esta mochila por veinticinco diamantes ahorita a ver si la consigo a ver a ver vamos a ver dónde estaba el evento ahí está amigos la verdad que creo que tuve mucha suerte hace ratito en un grupo de facebook estaba viendo que algunos se gastaban en hasta cien mil monedas aquí de de oro a ver no sé si gastarme todo el oro a ver qué mejor ah aquí sí de veras tengo las amarillas me voy a sacar esta camisa también me voy a sacar esta otra camisa de acá le voy a sacar le voy a sacar este fondo también está bueno eh creo que me lo voy a sacar a ver listo a ver este paracaídas bueno me voy a gastar todos los tokens o como se diga me voy a comprar el token de tesoro no airdrops no airdrops no bueno me voy a sacar a ver qué será bueno bueno voy a sacar todo esto la verdad que ahora sí quedé muy contento ahí está amigos no sé si no creo que ya no voy a dar otros giros voy a ver a lo mejor qué tal si de vuelta en estos días saca otro evento de arena hay que ahorrar el oro espero y y siga siendo estos estos eventos a ver qué más tenemos por acá tenemos recarga club bueno invito a un viejo amigo bueno al parecer estoy satisfecho por ahí comenten ustedes ya saben con 65 mil de oro me la saqué a lo mejor ustedes este tengan más suerte que yo o tengan otro poquito más de mala suerte también la mp5 conejo dulce me la voy a intentar sacar pero esta voy a esperar a ver si no hay un descuentito por ahí así es que amigos peguen su like suscríbanse y nos vemos en un próximo video amigos la neta qué chingón esquina saludos amigos hasta la próxima